Saludos, hoy en mis filmes voy a grabar, uno lo que recomiendo es, o sugestos, es mostro las locas de los pueblos y los tipos de comida, compreendible, con la comida y después de los más buenos filmes. Ahora, hago esto, filmo y voy a grabar. En mi urbano no hay mucha gente grabada, y luego puedes ver que hay flujos. la tierra es gris y hay un poco de agua y hay un poco de agua no hay mucha me interesa y hay mucha agua 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 luego comencemos la agua y estoy aquí y esperando que no hay más agua Saludos, adiós esta semana una semana la semana pasada en Venezuela esta semana La Oca de mayo de 2021 y estamos en la Uruguaya y esta semana y muchas personas están aquí para comprar donaciones para los padres y vamos a ver y vamos a ver ahora viven muchas personas alrededor de los padres y todos nos quieren encontrar los padres y 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 los padres en todo el mundo hoy pueden ver los hombres que les pedimos para que los padres y les deseamos para que los padres los comerciantes los venezolanos los padres los mejores en todo el mundo y también hay un buen lugar y un gran lugar que pueden ver muchas cosas por aquí muchas personas estas aquí mira papi muchas personas estas aquí muy interesantes hoy y freneza escucha la música y muchas personas viven y viven a todos estamos en este venezolano y vivimos muchas en las pero hay muchas personas porque muchas cosas son muy 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 pero muchas personas pidieron por eso es que se en la blanca acción y ahora estamos en blanca acción vengo al acción y vengo a ver que Vividas que en la urba en Blanca Agua no están muy bien, sino a quien acaricó. Las tratas están muy desiertas, pero no están muy bien, y a quien pueden ver. Vivido en un poco de minuto, y en esta ocasión, mucho de algo frustrante. Voy a mostrarles a ustedes, y el pluvido de día. ¡Está bien! ¡Vamos! Hasta la final de mi casa, mi casa y mi casa. ¡Wow! ¡Frenenza! Tengo hoy día, muchas de humo, de paredes, de combustible, de flujo, de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!